¿Qué es el Jardín de Infantes Número 1, Héroes Argentinos? Tanto en el barrio como en el ámbito de la institución. Y el abordaje integral del desarrollo infantil involucra muchas temáticas como ser el cuidado de los niños, el cuidado de la embarazada, el desarrollo integral infantil, desarrollo del lenguaje, desarrollo de la motricidad, educación sexual integral, entre otros contenidos de la crianza. Fortalecer el vínculo, el encuentro entre los adultos de crianza y los niños, construir el apego, eso involucraría y deviene del apego y de la construcción de un vínculo positivo, devienen las atenciones del adulto hacia el niño. La cuestión de las adicciones es una problemática tremenda porque destruye muchas veces ese vínculo, no permite la penetración de otros actores para acompañar a la familia. La verdad es que es una problemática para la cual tenemos que formarnos, comprometernos, estudiar, trabajar, analizar y sobre todo acompañar con mucho afecto, con mucho cuidado a las personas que están con estas afecciones, con el consumo problemático de distintas sustancias, no solamente drogas sino alcohol también.